Como se habrán percatado, en los últimos días, Twitter pestañó e Instagram aprovechó y anunció el lanzamiento de su nueva red social para competir con Twitter. Threads. Y en este video les vamos a contar todo sobre cómo va a funcionar la nueva red social de Instagram y más importantemente, cómo se va a diferenciar de Instagram en sí. Todo eso después de la intro. Y antes de arrancar con todo el baile, como siempre, tienen las show notes adentro de la descripción donde van a encontrar todos los links. Inclusive ahí ya están los links al Play Store y al App Store, desde donde ya pueden reservar la aplicación para que cuando ni bien salga, el teléfono le descargue automáticamente. Pero sí, la pregunta es, ¿qué es Threads? ¿Cómo va a funcionar? Threads va a ser una plataforma de microblogging. O sea que va a ser una red social que va a funcionar alrededor de actualizaciones o publicaciones de texto. Que según las filtraciones van a tener un límite de hasta 500 caracteres y van a poder incluir fotos, videos, links, entre muchas otras cosas. Ahora, Meta lo está posicionando como una aplicación de Instagram. ¿Qué significa esto? Lo primero que hay que dejar bien en claro es que son dos redes aparte. O sea, desde Threads no es posible ver las fotos de Instagram, salvo que estén linkadas en algún post. Y viceversa, o sea, desde Instagram no vas a poder comentar en un post de Threads. Ni desde Threads vas a poderle dar un like a un reel en Instagram. En este caso en particular, la integración va a venir de la mano de las credenciales. Es decir, que para poder utilizar Threads vas a necesitar una cuenta de Instagram. De hecho, tanto el nombre, como el arroba, como la imagen de perfil van a estar sincronizadas entre ambas cuentas. Y únicamente va a ser posible cambiarlas desde Instagram. Además, otro de los beneficios de esta integración sería que si ya tenés una comunidad, un graph en Instagram. Vas a poder decirle a Threads que a medida que la gente vaya llegando. Automáticamente te puedan seguir y vos puedas seguirlo automáticamente una vez que se hagan las cuentas. Sin embargo, algo que afortunadamente se mantendría por separado sería la lista de followers y followers. Es decir, podés seguir tranquilamente a alguien en Threads que no tenés ganas de seguir en Instagram y viceversa. Y finalmente, y como cereza del postre, aparentemente Threads funcionaría sobre ActivityPub. Eso significa que si ustedes ya están en Mastodon, están en Pixelfed, o están en Miski, o cualquiera de todos los servicios que ya funcionan sobre el estándar, van a poder seguir e interactuar con gente de Threads y viceversa. Pero esto va a ser cuestión de agregar un arroba Threads punto net al lado del arroba dentro de Threads de cualquier usuario. Y ahora sí, para ir cerrando con este breve video, sí, es un emprendimiento de marquitos. Eso significa que uno tiene que agarrar todo con pinzas porque ya lo conocemos. Ya sabemos cuál es la clase de cosas que puede llegar a ser. Pero también esto es uno de los beneficios. A estas alturas ya estoy cansado del caos constante que es Twitter. Estoy cansado de que el jefe de la red que estoy utilizando sea caótico malvado. O sea, sí, ya sé, marquitos es legal malvado, pero prefiero eso muchísimo más predecible que más que todos los días le pinta. Che, y si desconectamos este cable de Threads, ¿qué pasa? Capaz que podemos ahorrar un poco de plata y es como, yo solo quiero usar Twitter para hablar con mis amigos y para hablar con mi comunidad. No tengo ganas de estar atento de si Musk se levanta con una innovadora nueva idea que va a limitar la cantidad o mi alcance dentro de la red. Y encima, Threads va a ser compatible con Activitypad, lo que significa que personalmente no creo que me vaya a hacer una cuenta porque estoy en más todo un punto social. Lo que significa que voy a poder interactuar con la gente que esté ahí sin tener que meterme dentro del universo de Mark. Y esto también está bueno porque hay un montón de gente capaz que no quiera meterse ahí, pero quiera relacionarse con esa gente y no van a estar obligados. Entonces, sí, hay que ver cómo sigue, pero dentro de todo es muchísimo mejor que la situación en la que estamos en este momento, que es que mucha gente está encerrada dentro de Twitter, donde día a día a cabeza hay más restricciones sobre el uso. Y de esta forma, aunque sea, tenés la libertad de poder comunicarte con gente que está fuera de tu red, e inclusive, capaz, por mera exposición, la gente va a decir, che, ¿sabes qué? Si bien está a buenos Threads, te van a hacerme mi servidor propio, entonces yo soy dueño de todo el contenido que creo en vez de dárselo a Meta. Pero bueno, veremos dentro de dos días cuando el servicio finalmente se lance. ¿Ustedes piensan hacerse una cuenta ahí? ¿Prefieren al Metaverso? ¿O ya está, voy a seguir en Twitter hasta que se termine un día en el Titanic? Y con eso me despido, nos veremos en próximos videos o hasta el próximo Oscar. Hasta la próxima.